Bien, amigos de Panama Today, les habla María Alesia Sosa y acabamos de salir de lo que era la segunda audiencia del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se está enfrentando a un juicio aquí en las Cortes de Miami. El día de hoy lo que buscaba la defensa era que se le otorgara una fianza para poder ser juzgado o que el juez estudiara esta posible extradición en libertad. Sin embargo, el juez Edwin Torres no tomó una decisión. El día de hoy acabamos de conocer que el juez va a suspender esta decisión hasta un nuevo aviso. Habló quizás de una semana o incluso dos. También la defensa se enfocó en la inmunidad que tenía Ricardo Martinelli y que la orden de arresto es inválida. Sin embargo, el fiscal hablaba de que no hay circunstancias especiales, que la Corte Suprema de Panamá, la fiscalía alegó que la Corte Suprema de Panamá es la más indicada y es la que tiene mejores instrumentos, mejores instrumentos, mejores insumos para aplicar y entender la ley de su país. También, como la defensa viene alegando desde la primera audiencia que esto es un caso político, la gente de Varela dice que esto ha sido un caso político motivado además por el actual presidente Varela, como dice la gente, perdón, de Martinelli, la fiscalía, el fiscal ha dicho que estos no son crímenes políticos de ningún tipo. Otra cosa que señaló el juez en cuanto al tema político es que la extradición per se es un tema político, digamos. Entonces, el juez Edwin Torres no tomó este argumento como demasiado válido o al menos esa fue la actitud que se le vio en una de las participaciones al juez. Reiteramos a las personas que se están conectando en este momento, el juez Edwin Torres no tomó una decisión en cuanto al caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, así que tendrá que permanecer detenido. Lo que pedía la defensa el día de hoy era que se le otorgara libertad bajo fianza, sin embargo, esto no fue posible. La defensa dijo, bueno, introdujo y consignó más de 7.000 documentos que el juez dijo que iba a proceder a revisar para poder tomar una decisión en cuanto a la fianza. La defensa también dijo que tenían a la persona dispuesta a firmar la fianza que podría ser de entre 1 y 2 millones de dólares, a lo que los fiscales alegaron que 2 millones de dólares no representaban absolutamente nada para el señor Martinelli. La defensa insistió en que, la defensa durante todo el tiempo en el caso insistía en que la fianza era porque este era un caso especial y que el presidente, el expresidente panameño debía recibir una inmunidad especial. Sin embargo, la fiscalía, los fiscales del juicio decían que este no debía ser tratado como caso especial. Incluso, ellos dijeron que este caso sienta, el fiscal dijo que este caso sienta un precedente respecto a futuros casos de extradición con el gobierno de Panamá. Vamos, los voy a llevar ahora a hablar con algunos de los abogados que están saliendo. Al menos 10 abogados de la gente de Martinelli entraron al juicio y vamos a conversar con unos de ellos. Vamos a hablar 5 con 1 de los abogados. ¿Nos dice su nombre, por favor? Sí, sí, con Romy. 5 0 7 6 1 5 5 6 6 15. 6 6 15. 5 5 de entre 2. Abogados, puedo entrevistarlo de nuevo porque estoy con problemas técnicos. Disculpe que le vuelva a preguntar lo mismo. Alejandro, resumen de la audiencia de hoy, abogados. Que al final, si mi nombre es Alejandro Pérez, yo soy uno de los abogados de Ricardo Martinelli. La audiencia fue muy complicada, los aspectos técnicos son muy complicados. Tanto la fiscalía como la defensa hicieron sus argumentos. A mí me gustó mucho la defensa nuestra en el sentido de que no se había cumplido con el tratado de extradición, sus formalidades. En el sentido de que no había causa probable. En el sentido de que este proceso está políticamente motivado. En el sentido de que para la mano hay condiciones para hacer justicia a nadie y menos para Ricardo Martinelli. Entonces, el juez al final tomó la decisión de que necesitaba varios días para dilucidar el problema de la fianza. Bien, amigos, hablábamos con uno de los abogados de Martinelli. Sin embargo, vamos a hablar con uno de los abogados aquí en Estados Unidos, quienes estuvieron a cargo de la defensa dentro de la audiencia. Y el fiscal se enredó un poco al explicar por qué él creía que no. Bueno, yo creo que el fiscal más bien se enredó en tratar de citar una experiencia que se dio con un caso de una persona que se fugó precisamente bajo esas condiciones. Tenía pues toda la vigilancia de los Marshall, tenía brazalete electrónico, tenía toda la tecnología a favor de su custodia, pero sin embargo se escapó. Se escapó a Brasil y es pues el caso del señor Ricardo Martinelli, que es lo que decía, es que él tiene mucho dinero, pues para él una fianza de 5 millones de dólares no significa nada y él fácilmente puede escapar y dar ese dinero atrás porque no representa nada para él. ¿Usted salió complacido de esta audiencia como víctima? Bueno, yo estaré complacido el día de que Ricardo Martinelli enfrente la justicia en Panamá. Independientemente de cuál sea el resultado, como cualquier otro panameño, se someta al sistema jurídico panameño y yo creo que después que no se deseche el caso, eso es lo más importante. La fianza de los 5 millones de dólares, hay algo que no es muy claro sobre 5 y 2 adicionales, ¿cómo funciona ese tema exactamente? Bueno, la verdad es que no entendí muy bien, él ofreció 5 millones de dólares, creo que es parte de la propuesta de él. Sin embargo, la posición de la fiscalía fue que 5 millones de dólares para la cantidad de dinero que él tiene no significa nada y no representa ninguna garantía. Ahora, Yacir, su nombre, por favor. Yacir, ¿por qué? Bien, amigos, escuchamos a Yacir, una de las personas que se oponía al presidente Ricardo Martinelli y que podía ser uno de los testigos de este caso que quería presentar la fiscalía, sin embargo, no hubo oportunidad de que la fiscalía presentara a estas supuestas víctimas. Vamos a tratar de conversar con otras de las personas, esperamos aquí la salida de más abogados quienes entraron. También les puedo ir contando un poco lo que, les puedo ir contando un poco cómo estuvo el ambiente en la sala, estuvimos allí, Panama Today estuvo presente dentro de la sala, pudimos ver al expresidente Martinelli con un semblante bastante agotado, se veía cansado, se llevaba las manos a la cara una y otra vez, como aburrido, como cansado, fastidiado, y se veía realmente agotado. Es un poco la actitud que le pudimos ver durante todo el juicio, realmente fue una audiencia que no fue corta, hubo muchísimos argumentos que rebatir y muchísimas presentaciones muy técnicas en todo el caso. Les recordamos que estamos aquí en las Cortes de Miami, en el sur de la Florida, saliendo, donde hace solo minutos, acabó la segunda audiencia del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, tras la petición de extradición que hiciera el gobierno de Panamá. Seguimos muy pendientes de lo que sucede aquí, vamos a tratar de hablar con otros abogados que están saliendo, la sala estaba completamente llena, hubo limitaciones para la entrada de periodistas y... Y... Abogado, ¿nos puede acompañar? Abogado, vamos a tratar de hablar con más abogados. ¿Nos puede acompañar, por favor? Abogado, estamos... Para que nos dé a conocer, por favor, algunas de las declaraciones de lo que ha ocurrido... Vamos a acercarnos acá, sí, uno de los abogados. Sí, reitero, no puedo dar opinión sobre el caso, estoy aquí como perito, lo que ellos llaman aquí testigo experto, en motivo del derecho panameño. Gracias. Ah, están saliendo entonces los abogados, efectivamente los abogados que estuvieron a cargo de la defensa durante el juicio. Hola. Mr. Marcos Jiménez is gonna speak for us. What's your name, sorry? I'm John Berman. John Berman. ¿Señor Jiménez puede... No, no, no puedo alcanza. ¿Están optimistas? ¿Esperaban otro tipo de resultado? No puedo comentar. No puede comentar, es el abogado Marcos Jiménez, quien estuvo a cargo de la defensa de Ricardo Martinelli, y lo vemos salir, realmente ellos esperaban hoy que hubiera un resultado de esta petición de fianza, Sin embargo, el juez Edwin Torres no tomó una decisión, pero accedió a leer unos documentos que la defensa consignó. Es el abogado Marcos Jiménez y aquí está el otro abogado que lo acompañaba en la defensa. Sí, le preguntábamos si creía que este retraso, digamos, esta suspensión del caso y no decisión del juez era una buena señal. Sin embargo, ellos no van a comentar, no van a dar declaraciones. Recordamos, estos son los dos abogados estadounidenses que representaron al señor Martinelli, la defensa de Martinelli y estuvieron a cargo de hablar el día de hoy en el juicio. Es el abogado Marcos Jiménez quien se retira de las cortes en Miami sin una decisión. Bien amigos, era entonces el equipo de la defensa de Ricardo Martinelli a la salida de la audiencia luego de recibir, digamos, este retraso en el juicio que se produjo y esta no decisión del juez Edwin Torres, de quien se esperaba el día de hoy una decisión sobre la propuesta que hacía la defensa de una libertad bajo fianza. Vamos a recordarles y repasar un poco lo que pasó durante la audiencia. La fiscalía insistía en que el señor Martinelli no debía ser liberado, ya que corría el riesgo de que pudiera irse del país a cualquier lado porque tenía los medios para hacerlo. Sin embargo, la defensa insistía, insistió todo el tiempo en que no lo iba a hacer, que su interés era quedarse aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar con el abogado Seaton, que es uno de los abogados de Martinelli. Tanto al abogado fiscal como al abogado de la defensa. Todas preguntas muy precisas en cuanto al hecho de la argumentación de por qué conceder o negar la fianza. Él fue muy enfático en las preguntas y yo estoy totalmente complacido con esa situación. Señor Seaton, ¿cree que esta es una buena señal o ustedes esperaban ya que hoy se diera la libertad bajo fianza? No, para nosotros es muy satisfactorio que el juez haya decidido tomarse un tiempo para estudiar la causa. ¿Cómo vio al señor Martinelli? ¿Lo vimos un poco agotado, cansado? No sé si usted pudo hablar con él minutos antes. Sí, antes y al final. Es normal. Es normal en una situación como esa. Totalmente normal. ¿Qué cosas fuertes vio usted en los fiscales? ¿Qué argumentos cree que fueron fuertes para ellos? Mire, sobre la base de las preguntas del fiscal nosotros podemos indicar que estamos ante un juez muy acucioso y que cuestiona a las partes y que no es solamente afirmar hechos, no es solamente mencionar hechos, es demostrar esos hechos hacia él, que es a quien le corresponde resolver. ¿Qué espera ahora entonces la defensa de Martinelli? Nosotros esperamos una decisión favorable. Hemos visto a un juez muy proactivo en su trabajo y eso a nosotros nos llena de plena satisfacción. Hoy salimos complacidos de lo que hemos visto en esta audiencia, solamente porque hay que esperar, ya sea como dijo el juez, esta semana o a más tardar la próxima. ¿Ustedes esperaban que fuera tan demorado? No, es que lo que pasa es que vimos a un juez proactivo, un juez que preguntaba, un juez que analizaba. Entonces a nosotros eso nos resulta muy motivante porque estamos en presencia de un juez preocupado por su trabajo y sobre todo por los argumentos que le han dado las partes. Eso para nosotros ha sido muy satisfactorio. Nosotros estamos confiados por la solidez de la construcción de los argumentos que vamos a tener una respuesta positiva. Hubo un momento en que la Fiscalía dio a entender que eso no es un proceso político prácticamente, este caso. Bueno, eso es lo que dice el fiscal. Nosotros hemos aportado documentos en donde demostramos que sí estamos frente a una consideración política. Se expuso, por ejemplo, el hecho de que el presidente Martinelli, cuando fungía como tal, presentó, perdón, despidió al vicepresidente de la República, que era en ese momento canciller, precisamente porque encuentra que estaba recibiendo sobornos de los cónsules y embajadores del cuerpo diplomático. Entonces, eso le indica al juez de que estamos en presencia de una venganza política. ¿Sí? Porque el presidente Martinelli vota a Juan Carlos Varela cuando era su vicepresidente, pero era su canciller, porque le cobraba 25 mil dólares a los cónsules y embajadores. Entonces, eso es una evidencia. La otra evidencia, por ejemplo, es de que, y que fue argumentada y presentada, es de que Interpol suspendió la orden de búsqueda internacional contra Ricardo Martinelli. ¿Por qué la suspende? Porque los abogados dentro de su base argumentativa a Interpol le logran motivar con la argumentación de que hay una persecución política. Y esa orden de búsqueda internacional está suspendida en este momento. Algunos dicen que varios congresistas se quedaron en Panamá. ¿Por qué Martínez no hizo lo mismo con la justicia, quedarse allá en Panamá o regresar a Panamá? Mire, le digo la verdad. Yo a todos los clientes los asesoro dependiendo de cómo veo las circunstancias. El ser abogado de un expresidente conlleva responsabilidades. Yo he podido, por ejemplo, observar que en Panamá no hay respeto por las garantías fundamentales en el juicio a Martinelli. Nosotros hemos podido observar que en Panamá hay un Estado salvaje, un Estado que no respeta las garantías. Un Estado en donde un presidente actual se ensaña contra el anterior presidente porque lo despide de la Cancillería de la República porque lo encuentra recibiendo dinero de los cónsules del mundo entero. Entonces, eso se convierte en una retaliación que la está sufriendo en carne viva Ricardo Martinelli. El juez dijo que cualquier extradición tenía, digamos, un carácter político. ¿Cómo responden ustedes a eso que insisten en que esto no es un tema? Bueno, el tema, la argumentación del tema político es uno de los argumentos. Por ejemplo, hay otros. En Panamá la Constitución señala en el artículo 191 de que los presidentes solo responden por tres delitos. Dentro de esos delitos no existen ninguno de los delitos por los cuales se ha pedido la extradición de Ricardo Martinelli, excepto el de especulado. Pero cuando usted va a ver en la acusación del fiscal el delito de especulado, el fiscal no aportó una sola evidencia para demostrar el delito de especulado. ¿Cómo va entonces a ser el fiscal para demostrar el delito de especulado si ya la oportunidad de hacerlo le precluyó? ¿Sí me entiende? Entonces, ahora lo que corresponde es que el juez examine toda esa base argumentativa que nosotros hemos expuesto para definir el tema de la fianza. ¿Y esos testimonios que va a revisar el juez que dijo que pidió tiempo para tomárselo, puede ampliar un poco sobre eso, de quiénes son y qué hay ahí? Nosotros hemos presentado dos expertos en el derecho local. Acuérdense que el juez extranjero no tiene por qué conocer el derecho de otro país. Entonces, nos corresponde a nosotros probarlo. Nos tocó demostrarle que la Constitución, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Código Procesal Penal, exigen que haya como paso previo a la acusación de cualquier persona, incluido Martinelli, una imputación de cargo. Esa imputación nunca se dio. Eso lo explican los expertos en el derecho local. Y explican también la base constitucional de que un presidente en Panamá, dicho por el artículo 191 de la Constitución, solo responde por tres delitos. Les pongo un ejemplo. El presidente de la República de Panamá, cualquiera que sea, este u otro que venga, le puede meter tres tiros a cualquiera y lo mata y no es responsable. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que solo responde por tres delitos. Dentro de esos delitos, por ejemplo, no está el asesinato. A ustedes les puede parecer algo inverosímil, pero es la Constitución de la República de Panamá. El juez Torres ha dicho y ha recalcado que puede ser un delito político, sin embargo, debe ser la Corte Panameña quien se encargue de decidirlo. De una u otra forma, la defensa está argumentando que la Corte Suprema de Justicia en Panamá responde al Ejecutivo, que no es independiente. Desde 1903, que somos república, y que hubo la separación de Panamá de Colombia, el quien domina el poder ejecutivo domina los tres órganos de poder del Estado. Lo digo con propiedad. En Panamá no existe la independencia judicial. Los jueces, los fiscales y los magistrados son interinos, igual que en Venezuela. No hay diferencia. En Panamá no existe independencia judicial. Nadie se ha ganado un puesto por concurso de méritos o de oposición a méritos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros frente a eso? El pilar fundamental, básico de un Estado de Derecho es que el juez sea independiente. Si usted llega a un puesto de a dedo, significa entonces que estamos frente a un Estado salvaje, que es lo que yo he venido denunciando desde hace mucho tiempo en Panamá. Y cuesta, pues, creer estas cosas cuando vamos al extranjero o cuando nosotros nos presentamos en organismos internacionales, internacionales. ¿Usted piensa que este atraso o esta decisión del juez de tomarse su tiempo va a terminar favoreciendo más bien a la defensa? Desde el momento en que un juez hace preguntas muy puntuales y desde el preciso momento en que un juez dice que se va a tomar el tiempo necesario para estudiar las argumentaciones de la defensa, significa que está motivado por la argumentación. Si no estuviera motivado y estuviera convencido de que la argumentación es débil, ni siquiera se toma el trabajo de estudiársela, porque ya comprendió que hay debilidades en esa argumentación. ¿Y cómo es su nombre, señor? Sidney, como la capital de Australia. ¿Y? Bien, amigos, hablábamos entonces con Sidney Seaton, quien es uno de los abogados del expresidente Martinelli, uno de los abogados allá en Panamá. No es uno de los abogados que forma parte de su defensa en este caso, sin embargo decía que ellos estaban optimistas porque creen que vieron a un juez muy receptivo, que va a estudiar los argumentos de expertos y parte de las pruebas que ellos decidieron consignar aquí en el día de hoy, en la audiencia del día de hoy. Aunque no hubo una, reiteramos, para las personas que se conectan en este momento, aunque no hubo una decisión, la defensa parecía, la defensa de Martinelli parece optimista, ya que creen que este es una buena señal para su defendido, para Martinelli. Amigos, los dejamos entonces desde las Cortes de Miami, en donde, reiteramos, el juez Edwin Torres no tomó una decisión respecto a la libertad bajo fianza que pedía la defensa del expresidente Martinelli y dijo que le faltaba tiempo para estudiar los documentos presentados por la defensa, específicamente unos testimonios de expertos, quienes hablan de cómo funciona el sistema judicial en Panamá y la separación de poderes, así que pidió al menos una semana. Otra de las cosas que dijo el juez Edwin, es que el juez Edwin Torres dijo que si se le iba a otorgar la fianza, él daría a conocer y necesitaría que todas las personas que habían acudido hoy al juicio vinieran también aquí a las Cortes a escuchar el resultado de que sí se le iba a otorgar la fianza. Sin embargo, si no se le otorga la fianza, que pudiera ser de entre un millón a cinco millones de dólares, si no se le otorga la fianza, el juez prometió ser lo más rápido y, digamos, dar agilidad a este caso para que no durara tanto tiempo como otros casos similares de este tipo. Vamos a dejarlos entonces con la información de última hora. Panamá Today estuvo allí dentro de la audiencia. Pudimos constatar el estado del expresidente Martinelli. Esta vez lo vimos sin barba, se veía muy agotado, se veía ofuscado, se llevaba las manos a la cara una y otra vez, hacia los ojos. Y, bueno, vimos una defensa liderada por Marcos Jiménez. Fue una defensa fuerte, sin embargo, los argumentos de la fiscalía también fueron bastante fuertes y por eso, digamos, el juez Edwin Torres no tomó una decisión y prefiere estudiar el caso al menos una semana más. Esta es la información que tenemos hasta el momento y sigan muy pendientes de lo que les llevamos a ustedes. Vamos a seguir nosotros cubriendo este caso de todo lo que pase aquí en la ciudad de Miami en el caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.